Supongo que ahí, Daniel Vilota, en el cierre de listas, es muy importante el que tenga la birome, ¿no? El que pueda manejar la lapicera tiene ventaja. ¿Te parece que arranquemos por ahí? Sí, sí. ¿Quién manejó la lapicera para las listas en Provincia de Buenos Aires? Ahí tenemos una placa, a ver si la podemos ver. Máximo Kirchner, Marcos Peña. Ellos dos. Ellos dos fueron los que manejaron. Y vaya si la hicieron valer, la lapicera. Uh, gastaron mucha tinta también porque Tacha, Meti, Pongi, todo eso lleva a su esfuerzo si no tenés una buena idea. Mucho liquid paper, Hugo. Claro. A ver, tratemos de ver de una manera sucinta a quién le fue mejor. A ver si ahí tenemos otra placa más. A la Cámpora metió 15 candidatos a diputados nacionales entre los primeros 20 y el Pro, 10, en el Frente Juntos para el Cambio, por el Cambio, perdón, entre los primeros 15. ¿Por qué entre los primeros 20 y los primeros 15? En las del 2015 obtuvieron 15 diputados al Frente para la Victoria, 13 cambiemos y 7 masa. Si se diluyó el espacio de masa, la sospecha es que esos 7 se los están dividiendo. Entonces, figurar en los primeros 15 lugares de una lista de 20 te da muchísima expectativa, hasta 17. Y en el caso del Pro, hasta el número 15, podés pensar que estás en situación más o menos de entrar o quedar. Pero es mucho, ¿no? Es un margen importante. Bueno, se eligen 35. Ahí van a pelear por los de masa cómo se los dividen esta vez. Ahí tenemos otra plaquita más. A ver a quién no le fue tan mal. No tan bien, pero no tan mal. Los que todavía no están tan enojados. No, a ver, juntos para el Cambio, a la UCR le fue bien. Colocó 3 en los primeros 15. Estó merced a la alianza que Vidal estableció antes que el gobierno nacional con la Unión Cívica Radical Bonaerense. ¿Te acordás que tuvieron su primera convención? Claro. Y de ahí, eso direccionó mucho la convención nacional. Por lo pronto no se los escucha muy quejosos a los radicales. No, está muy bien. 3 en los primeros 10. No, por eso te digo. En la misma placa la veíamos a la coalición Cívica Ari, que obtiene 2 en los primeros 15. Del lado de Frente de Todos, no le fue tan mal a Sergio Massa, que colocó 3 entre los primeros 20. Bueno, lo estamos contando a sí mismo, a Ramiro Gutiérrez, y creemos, creemos, a Alicia Aparicio, que es la esposa del intendente de San Fernando, Andreotti. Hay que ver después cómo se procesa el liderazgo de Massa, ya con el proceso electoral en marcha. Sí, a mí me habría encantado estar en la conversación entre Massa y su mujer después del cierre de lista. ¿Estás seguro, Pancho? ¿Cómo decís que lo tomó? ¿Conversaste alguna vez con Malena? Mmm, te paso. Brevemente. Scioli conversó. Es de conversaciones breves. Viste que cuando se lo crució a Scioli, pocas palabras fue muy contundente. No te fue a vos así, ¿no? No, mi diálogo fue corto y me dedicó a una interjección. ¡Eh, eh, eh! Así me dijo. Bueno, por ahí no llegó a verbalizar la idea que le inspirabas. Bueno, por eso. O sea que estoy imaginando bien. Bueno, vamos a ver un par de casos extraños de este cierre de listas, Pancho, ¿te parece? A ver si ahí lo podemos poner en pantalla de nuevo. Daniel Lipovetsky, juntos para el cambio, había sido candidato en el 2015 por la provincia de Buenos Aires, por la octava sección electoral, es decir, la ciudad de La Plata, y esta vez es candidato por la séptima sección. Si uno dice séptima, octava, decís está acá la vuelta, pero no. La séptima sección electoral es el centro de la provincia de Buenos Aires, Bolívar, Olavarría, Azul. Claro. ¿Tendrá que ver con la interna de boca? Lipovetsky es un hombre de Angelici. Sí. ¿Dije bien Angelici? Sí, claro. Bárbaro. Y en octubre tenemos proceso electoral en boca. ¿Estará Macri disgustado con que sea Cristian? Ay, se me escapó el nombre ahora de su sucesor. Vos decís que no va a ser Macri Baudo. No sé, pero lo de Lipovetsky, además de alguna queja que hay con su comportamiento en la Comisión de Legislación General, fue el presidente, de la versión más oscura y menos seria de un carpetazo por alguna historia sentimental, me parece que paga el precio de ser un hombre de Angelici, que en el cierre de la provincia de Buenos Aires del PRO, ha sido, yo diría, junto con Monzó, dos que no van a estar para nada contentos, pero no los incluimos esta vez en el informe. Y tenemos lo de sentimental, pero bueno, te la dejo pasar. Vos sabés, vas demasiado rápido. Esas cosas. Nos hace así. Otro caso extraño. Omar Plaini. Cuando fue diputado nacional, no en el último periodo, sino en el 13-17, había sido elegido también provincias de Buenos Aires, tercera sección electoral, es decir, zona sur y este del conurbano, histórico Canillita, de la ciudad de Banfield. Esta vez es candidato a senador por la ciudad de La Plata, con la que de nuevo Plaini, bueno, por ahí conoce, porque se fue a vender diarios un poco lejos de la casa, pero otra vez es un caso extraño para compensar. Plaini, de todas formas, tiene muchas posibilidades de ser electo, si se repite el resultado del 2015, senador provincial. Y hay un temita más que está dando vuelta, y Marcelo tenía algo de última información, a la hora cero de hoy vence el plazo, para confirmar, o no, quienes han pedido... Para ratificar o rectificar. Exactamente, paso. Los municipios involucrados hasta ahora son Moreno, donde hay ocho listas, la del intendente Walter Festa, la del diputado nacional... El único, ¿no?, que le tocó... Eso no, espera, espera. Walter Correa, que es diputado nacional y secretario general de Curtidores, y, atención, Mariela Fernández, Movimiento Evita, que quiere ser intendente, y esposa de Esteban, el gringo Castro, el poder detrás de Grabois, el hombre fuerte de la CETEP, muy mimado por la Cámpora. Por la Cámpora, ¿no?, máximo está con ella. Máximo están con ella. Merlo, siete listas. La importante, obviamente, la del intendente, Gustavo Menéndez, y, ¿quién más? Raúl Otaese, el hombre al que alguien me dice que será una cuestión de afinidad, que le está dando una mano a Alejandro Granados, el Yerif. ¿Viste? En fin.